bueno pues ya que todo el mundo hace un boxing de productos de aliexpress bueno pues yo he pedido hace menos de un día estos tomates estos tomates que por lo que se ve aquí en la etiqueta han granado han ganado un premio un premio en el 2020 en el international taste institute de bruselas vale bueno pues la caja ha venido perfectamente etiquetada y viene de una localidad de granada carchuna ha venido dos cajas aquí sólo vamos a abrir una porque la otra es evidente que es igual que esta como se ve viene perfectamente preparada no se mueven los tomates no reciben golpes con lo cual vienen directo de la mata bueno vamos a abrirla a ver qué es lo que tenemos quitamos aquí este precinto y levantamos la tapita la verdad es que parece un regalo parece un regalo viene una cartita en donde se hace una pequeña presentación y como veis los tomates parecen que vienen relojes o como mínimo bombones es que son bombones es que son bombones yo esto ya los había probado los había probado pero en otro en otro envase y entonces claro me decidía a pedirlos la verdad es que me gusta en general los tomates pero es que estos están súper dulces tienen en una escala de dulce ahora mismo no recuerdo el nombre estos estaban en el primer lugar están súper dulces y tienen un sabor a tomate pero exquisito claro evidentemente esto hay que pagarlo pero bueno merece la pena luego cuando me vaya a hacer una ensaladita hacemos otra otro pequeño vídeo bueno pues ya está aquí se ha hecho el unboxing y ya os mostraré la cata un besito a todos